El baile es como un ritual para mí. Energía y originalidad sobre todo voy a aportar. Un ritual que vas a tener que ahora traspasar la pantalla para que la gente de su casa reciba esa energía que vas a hacer a través del baile y el jurado y el público. Espero que les sea de agrado. Ojalá, seguro que sí. Bueno, muchos éxitos. Adelante, gracias. Mucha onda tiene, me encanta. Buena. Opa. Hola. 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 Qué pinturri, ¿eh? Me gustan tus gafas. Bien ácido. ¿Cómo? Bien ácido. Ok. Bien, nuevo término para seguir usando. Sí, sí. Me gustó. Decime, ¿de dónde venís? ¿Qué hacés? ¿Qué nos vas a mostrar? Me llamo David, soy de Mar del Plata, tengo 28 años y mi nombre artístico es C-Cron. Bailo electro dance. Electro dance. Mirá. Buena onda. No sé, ¿vos? ¿Emil es ahí? O sea, trabajás de esto. ¿Y en electro en realidad es...? Sí, bailo profesionalmente electro. Perdón, Emil. No, que en electro es una fusión de varios estilos. ¿Te enchufás a la pared y...? ¿Apas 220 o...? ¿Cómo descubriste que te gustaba esto? Cuando vas a Estados Unidos, ¿cómo haces con el 110? Bailo hace 15 años. Es un baile originalmente de Francia y el baile también tiene unos 15 años, así que soy veterano. Es muy inteligente venir de lentes y después se los voy a comentar por qué. Bueno, muy bien ahí. Vamos a por... Contame, contame. No, no, vamos a por la sorpresa. Claro, vamos. No, no, vamos a por la sorpresa. No, no, vamos a por la sorpresa. Muy inteligente. No, 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 vamos a por la sorpresa. No, 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 vamos a por la sorpresa. No, no, vamos a por la sorpresa. ¡Guau! ¡Guau! O sea que nos vamos a ver a John Dewey y te pones a tirar esa. Nada, ahora pregunta seria. Lo dije en chiste. No te olvides las gafas. Dejá que se las olvide, que está en repiola. Yo me las olvidaría. Agárrala, agárrala. Es un consejo práctico. Te doy porque yo, si yo estuviera ahí, después me las solté. Gracias, Abel, me pasa igual. Bueno, ¿qué les pasó con el baile? A mí me gustó mucho, la verdad. Me llamó mucho la atención. Es muy distinto a todo lo que hemos visto hasta ahora. Muchísimas gracias. ¿Abel? Sí, a mí también me gustó. Muy curioso. No tenía idea de esto. Curioso. No lo había visto, creo no lo había visto nunca, de esta manera. Había visto como pasos aislados, pero en otras cosas. A mí me pareció curioso. A mí me atrajo mucho verte. Me tuviste muy atenta a toda la performance. Me parece que tenés movimientos muy interesantes. Me gustó. A mí que me gustan las fiestas electrónicas, la verdad que me encantaría ir con vos porque siento que la vas a pasar muy bien. Me gustó el mambo. ¿Cómo estás, C-Crom? ¿Todo bien? Bien, bien. Mirá. Recuperando el aire, pero bien. Muy bien, buenísimo. Es que fue muy full out el baile. Me gustaría decirte algo. Mirá, yo he visto muchos bailarines de electro dance, pero nunca vi a alguien que baile así de electro dance como vos. La verdad, fue increíble. Fue muy bueno. Muy bien. Muy bueno. Ay, yo he visto. ¿Qué es lo que me pasó? Es que es algo televisivo y esto es más, viste, Ander, es como mucho... Porque si no, alguien en la casa dice ¿qué está haciendo este chabón? Con realidad, lo que hiciste es muy complicado. Es como que de varios estilos de baile los fusionaste y le pusiste como tu estilo. Sí. Tiene la base del electro, pero tengo herramientas de otras disciplinas. Claro, tenés herramientas de walking, de vocal, de popping, tooting. Buenísimo. O sea, me pareció muy interactivo. Muy inteligente utilizar lentes porque es mucho de mirar al piso del electro, ¿viste? Entonces, como que después mirabas todo el tiempo al piso en la primera que tenías muchos feeds y después como que empezaste a mirar mucho al frente y empezaste a decir bueno, ¿qué onda? Me gustó mucho. Lo que sí te diría si llegás a pasar a una próxima etapa, por favor, es que lo hagas mucho más televisivo, más... No tan para vos, que parecía como una ronda de freestyle contra vos solo, sino... Que salga de mi esencia para hacer algo más show. Claro. Más show. No, no es salir de tu esencia. Tu esencia la tenés que mantener siempre. Como sumar herramientas y decir, ¿cómo esto le gustaría a una persona que es verdulero? A mi prima que hace brushing en su casa. ¿Vos decís, Emir? Sí, claro. Yo cuando hacía video sentaba a mi tía que no sabe bailar, a mi abuela que no sabe bailar y a un bailarín. La mayoría miraban todo el video del bailarín. Mi abuela me decía, el segundo me aburrió. Nosotros queremos que los verdureros armen un club de fans para vos. No sé. Que se llame en una. En una. No, en una, en una, en una. Hablando en serio. ¿Quién una de esas pegas canje de banana? Hablando en serio, lo que haces es increíble, pero falta algo más televisivo porque se tornó muy reiterativo por el momento, ¿sí? Pero Soskra, guacho. Ese nombre está... Soskra. ¿Vamos a votar? Sí. ¿Abel? Para mí es un sí. Muchas gracias. Para mí es un sí. Gracias. Bueno. Para mí es un sí. Sí. Y adentro. Ay, sí, sí. Para mí es un sí. Bienvenido a Votalent. Muchas gracias. Andate con el pasito. ¡Lleva! ¡Lleva! Muy bien, muy bien. Me encanta. Me gusta. Lo hiciste muy bien. Yo no sé dónde, cómo, Congo, doblás todas las patas como las doblás y todo. Es hermoso. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué sale de lo próximo porque no tengo que defraudar ahora. ¡Lleva! 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 Gracias.